¡Ey! ¡Date prisa! ¡Aquí está, rellecido! ¡Ela, rellegida! ¡Corrido! ¡Por ellas! ¡Por las mamantillas! ¡¿Qué pasa? ¡Nos voy a acostarnos con ellas! ¡Aquí está, muy locos! ¡Mamí! ¡Aquí está, muy locos! ¡No tengo la cabeza! ¡Me da vueltas! ¡Me está, muy locos! ¡Aquí está, muy locos! ¡No! me matas, me matas, me matas, pero te perdono si, si ¡Otra y otras cientos de otras! ¡Otra y otras cientos de otras! ¡Y otras doscientas más! ¡Ay, ay, ay, ay!